Un grupo de docentes adheridos a la sección 22, representados por la abogada Edith Santibáñez, denunciaron públicamente a funcionarios del FOBISTE, argumentando que les vendieron casas en pésimas condiciones. Señaló que desde el 2018 interpusieron denuncias penales por fraude contra personal de esta dependencia, pero luego de dos años ni la Fiscalía ni el FOBISTE le han dado solución al conflicto. El FOBISTE hace de las suyas. Se trata de las viviendas que están en el fraccionamiento marinero de Puerto Escondido. Estamos en apoyo a los compañeros maestros del sector Puerto Escondido, que desde el 2018 entablamos diversas denuncias penales por fraude y que es el momento que ni Fiscalía ni FOBISTE le dan solución al conflicto. Resulta que el FOBISTE les otorgó a cada uno de nuestros maestros un crédito hipotecario en el año 2011-2012 de viviendas que están inhabitables puesto que primer delito las construyeron en tierras comunales. Segunda situación es que no hay los servicios como es agua, agua potable, alumbrado público y drenaje. Precisó que suman más de 50 maestros los afectados y el monto por vivienda va de los 350 mil hasta los 400 mil pesos. Refirió que la Vicefiscalía de Puerto Escondido ya hizo la inspección ocular y en este sentido exigen ser reparadas las viviendas o en su caso la devolución del dinero. Exigimos la reparación de las viviendas, están inhabitables, ya la Fiscalía de Puerto Escondido hizo su trabajo de la inspección ocular, las paredes se cayeron, están sin puertas, están sin ventanas, los techos algunos ya se cayeron, no se pueden habitar, es un riesgo, pondríamos en riesgo la vida misma de nuestros maestros. En tanto se determinen las acciones, pídense frente el descuento que el FOBISTE realice vía nómina a los docentes afectados. Amenazaron con llegar hasta las últimas consecuencias, esclarecimiento y reparación del daño y adelantó que pedirán la intervención y el respaldo de la Asamblea Estatal para determinar las acciones a seguir y lograr sus objetivos. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.